Dice Dice A Entonces le da volume Dice que estamos en Navidad Entonces vamos a cantarle a la Navidad Toma Yo me dan y wonka 2017 Te tome un cine Toma Toma Feli Navidad 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 wey Pa' todos los que le llevamos en blanco ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! No lo ganamos nadie con los regalos de él Buena, santa, sepa Arruchando en el próximo año venimos pegando las cuantas Salta, ando más de la que alcanza Pero cuando rapeo hasta los muertos se levantan, yo sé Desde que salí, desde que pegué, superé Nadie me lo dio, yo me lo gané Sin demora a pensar en lo bueno que estamos pasando Just with yo, money, Tommy, Danny de otro mundo ¡Santaná se aporta a mí este CEO! ¡Wu! ¡Wu! ¡Boom, Danny! ¡Toma! ¡Leo! ¡Lum! ¡Le enviaron los battles y eso es feo! ¡Wu! 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 Es que allá arriba no lo veo ¡Ohh! ¡Vamos, Danny! ¡Felicidades santa! ¡Yeah! Feliz Navidad, Feliz Navidad Pa' mi fucking Santa, tú Feliz Navidad, Feliz Navidad Pa' mi fucking Santa, tú Feliz Navidad, Feliz Navidad, yeah Síguete moviendo, no pares de hacerlo así Cuando llegaste te vi, te vi, te vi, te vi Con ese cuerpo, hoy te quiero a ti Ya no quiero a otra, no Síguete moviendo Síguete moviendo Síguete moviendo Síguete moviendo Acabo de llegar a París, acabo de verla en la entrada Acabo de verla subando, y tú cambiamos la mirada Acabo de verla llegar Su rostro me mira bailar De verdad no sé qué pensar No sé si me quiere aceptar Acabo de verla solita al lado y con ella y su amiga rienda suelta La miro y después la analizo y me quedo free sound sin hallar respuesta Me gusta verla bailando así No tenga pena que estoy aquí Daría lo que fuera por ti Síguete moviendo Síguete moviendo No pares de hacerlo así Desde que tú estés te vi, te vi, te vi, te vi, te vi Con ese cuerpo Hoy te quiero a ti Hoy no quiero a otra Si mañana amanece Si pudiera ser esa persona Yo me lo pesaría dos veces Y correría a buscarte a ver si me perdonas Si mañana amanece Llegaría de sexto a mí Y en verdad lo arriesgaría todo Cuando existe amor por estar contigo Si mañana amanece Si mañana amanece No existe nada que no ocupar En esta vida no se sabe Vamos entonces a apuntar los hechos Vamos a ser entonces titulares Entre opiniones y nicondias Yo quiero hacerla pues mi novia Que entre ti y yo existe una linda historia Todo fue premeditado Y ahora la tengo a mi lado Yeah, yeah, yeah Este trino preparó este encuentro Y ese encuentro fuimos encontrando Las razones pa' meternos adentro No lo pienses que estamos esperando Si las horas no pasaran Se dejara Yo intentara Las horas no pasaran Esta noche leo a la mi cama Convertirle la primera dama Si las horas no pasa No, 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 no pasa, no Si las horas no pasa No, 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 no pasa, no Si mañana amanece y pudiera ser esa persona No me lo pesaría dos veces y correría a buscarte a ver si me perdonas Si mañana amanece, me daría de ser tu amigo Y en vendas lo arriesgaría todo por decirte amo y por estar contigo Te mato con la verdad Dice que se va y no se va, dice que se va y no se va y no se va Dice que se va y no se va, dice que se va y no se va Tú estás lindo, no me encerna pero tú estás lindo No me calles atrás pero tú estás lindo Lindo, lindo Yo tengo mi afán, yo tengo mi plan Estamos en el lobo del huracán Sé que van a hablar, sé que te dirán Pero usted va a ser mía, va a ser mi fan Lo que se sabe no se pregunta Y usted lo sabe que usted me gusta Con este tema pa' que lo apunte ¿Qué estoy haciendo de que le guste más? ¿Qué estoy haciendo de que le guste más? Mucho más Me tiene partido a la mitad Bebé Me tiene partido a la mitad Bebé Me tiene partido a la mitad Y lo que quiere que yo se arriesgo a hacer rap por capacidad Me tiene partido a la mitad Que tú me matas con mentira y yo te mato con la verdad Me tiene partido a la mitad No me dicen na' pero tú estás lindo No me cagas atrás pero tú estás lindo Por mamá, mami, tú estás lindo Lindo, lindo Lindo, lindo Ven, aterriza pa' partir la zona y con ganas Atrás de tu social la dominicana Que yo ando aquí de fiesta con mi pan y con balas Vamos a hacer lo que nos dé la gana Lo que nos dé la gana Lo que... Un, un, un ¡Ey! Cha-la-la, cha-cha-cha-la-la Feliz año nuevo, feliz año nuevo Cha-la-la, cha-cha-cha-la-la Que ya los tiempos ya cambiaron Que venga con huevo Cha-la, cha-la, cha-la-la Feliz, feliz, feliz año nuevo Cha-la-la, la, 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 cha-la-la Ven, algo nuevo, toma